El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención en China, recuerdan ataque. Son multitudes ya de personas que se congregaron espontáneamente por la mañana en señal de duelo en la estación ferroviaria de Kuming, capital de la provincia suroccidental china de Yunhuan, en escenario de este fatal ataque terrorista perpetrado el sábado pasado. Este ataque donde un grupo con cuchillos atacó el pasado sábado a la concurrencia en la estación ferroviaria de Kuming, cobrándose al menos 29 vidas y dejando 143 heridos. Los asistentes depositaron coronas funerarias y encendieron velas. Frente a la escultura de un toro hecha de bronce ubicada en el centro de la plaza, de la estación, los dolientes se turnaron para arrodillarse y susurrar algunas palabras de recuerdo de sus difuntos seres queridos. Esto en China. Me voy hasta Venezuela. Venezuela rompe relaciones con Panamá. El presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones con Panamá. ¿Cuál es la razón? La razón es que fue precisamente Panamá el estado que hizo una solicitud para que se pudiesen reunir los ministros de relaciones exteriores del continente americano, precisamente para discutir la situación que prevalece en Venezuela. No obstante, dicha acción enfureció al presidente Nicolás Maduro y acabó rompiendo las relaciones diplomáticas, comerciales, políticas y de cualquier otra índole con Panamá. Hay que recordar que Panamá es el acceso entre un océano y otro, mientras que Venezuela es sin duda alguna la potencia regional en materia de petróleo. Esto sucede mientras la campaña mediática instrumentada por el presidente Nicolás Maduro sigue ejerciendo propaganda en lugar de resolver los problemas. En otras cosas, en Turquía, el gobierno amenaza con prohibir el acceso a Facebook. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan anuncia que Turquía podía prohibir el acceso a Facebook y a YouTube luego de considerar que sus enemigos políticos utilizan estas plataformas para atacarlo. El cierre de estos canales por internet podría producirse después de las elecciones locales del 30 de marzo, según Erdogan, cuyo gobierno atraviesa la peor crisis en 11 años por acusaciones sobre corrupción. Bueno, me voy hasta otras latitudes. En Sinferpol, Parlamento de Crimea vota a unirse a Rusia. El Parlamento de Crimea, que es una región de dos millones de habitantes, votó unánimemente para ingresar a la Federación Rusa con los derechos de un ente de la Federación Rusa. Un funcionario del Parlamento de Crimea dijo que los votantes se le preguntará si deben de formar parte de la Federación Rusa. Y ese primer ministro de Crimea, cuya región es la base militar rusa en el Mar Negro, en Sebastopol, dijo que este referéndum para determinar la elección de Rusia se celebrará el próximo 16 de marzo. Mientras tanto, sobre el terreno, sobre el terreno, y según la agencia de noticias Interfax, la base ucraniana militar que se encuentra en Crimea se encuentra bajo asedio de las tropas rusas. La situación pende de un hilo. Esto y mucho más se podrá usted informar a través de bluerreport.com.mx ¡Amplía tu mundo! Bluerreport. El mundo desde México.